Me han preguntado que si tú eras mi verdadero amor y yo, yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero, no me veo sin ti y no te exagero, y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero, pero se soluciona con un beso, igual te voy a enojar, hasta veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes eso, siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis locuras y mis tonterías.